Bueno, ahora te tendrás que someter al valor de la verdad. No. Voy a sudar. Oye, estás muy viajera. Acá todos queremos que nos digas cómo se hace. El secreto. El secreto. Porque ya descubrimos tus secretos. A ver, ¿cuál es? ¿Qué vamos a descubrir? Oye, ¿tu voz? ¿Sigue tu voz? Sí, sigue mi voz así. Eso te manda por ponerte tanto anabólico. No, es por asesorarme mal, en realidad. Porque puedes usar anabólicos, pero no siempre te da lo de la voz. Sino que también te crecen otras cosas, las manos, te salen más bellos. Pero depende del organismo, ¿no? Pero si te asesoras mal, como yo lamentablemente lo hice, pues quedas así y ya es irreversible. Ya, pero bueno, de repente eso te hace sexy. Porque parece que... ¿Puedes creer que chicas de otros países me dicen que tengo la voz linda? ¿Chicas o chicos? No, chicas. ¿Qué linda es tu voz? ¿Y esos tus amigos, los brasileños, que descubrimos que estabas con unos brasileños allá cuando tú no... Nada, no pones en tus redes sociales, bien zapa eres. Solamente te fotografías a ti para que pensemos que estás solita. No, ni siquiera ninguno de ellos son los que en realidad me gustan. Porque tú sabes que si alguien te gusta no lo vas a postear porque están ahí todas mirando, están pendientes. No, no te gustará, pero bien que aceptaste la invitación porque ¿quién pagó el ya? No, 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 yo pagué mi pasaje. Era un amigo que nos invitó a pasar el año nuevo porque yo quería conocer Brasil. ¿Y quién era tu amigo? Y ya tenía la casa Vinicius, pero ella no es mi amigo porque me cayó súper mal. Así que eliminado. Chicas no le hagan casos y les escribo. Pero tienes amigos, ¿son solteros? Sí, todos son solteros. Ay, ya. Son solteros. ¿Y quién te invitó? ¿Cómo lo conociste? No, es un amigo por Instagram. Lo conocí. Ah, oye, qué maravilla. Ahora conocen a la gente. O sea, tú ni siquiera a Tinder. O sea, tú vas al Instagram y te escriben. Porque Tinder tú sabes que a veces venden fotos falsas. Entonces, prefiero Instagram y ver los comentarios, los amigos, porque también hay cuentas fake que te pueden engañar. Entonces... ¿Y qué te dicen? Oye, te invito a Brasil. No, me dijo que planes para Año Nuevo. Eso ya lo tenía como tres meses antes planificado. Y me dijo si quería venir a conocer. Y dije, bueno, está bien. Me voy a ahorrar la casa. Me voy a ahorrar el cuarto. Ah, o sea, ya te invitan a su casa. Sí, cada uno. Ellos alquilaron ya. Y a ti tu papá, tu mamá no te enseñaron de chiquita que lo que boca come... Mi papá está ya sentada. Por eso, pero lo que boca come... A mí me decía mi papá eso. Ah, sí, no, pero si te pagan el pasaje. No, pero estás en su casa. No, pero es que es una casa alquilada. O sea, ya la gente es como que invita. Si no solamente estaba yo, había más chicas. Oye, sí, no hay puras chicas más o menos de tu tipo, ¿no? Todas parecían físico-culturistas. No, algunas sí están operadas. La mayoría de las chicas brasileras operaditas. Sí. Pero no, algunas también hacen deporte, pero la más fit era yo creo. Y también tienen la voz gruesa. Ya. Por producto de los anabólicos. Pero tú solamente viajas a Brasil. También Colombia ya parece que viajas de acá a Chincha. No, hay unas tres veces nada más, creo. Nada más. Nada más, nada más. Tres veces. Pero sí, mira, Magali, yo trabajo en eventos con Walter. Pero ¿cuáles eventos? Que nunca te veo. Walter, ganamos bien, sí o no, en eventos. ¿En cuáles? ¿En cuáles? Claro, sí, en provincia. Voy a provincia, hago mi show ahí y ya. ¿Cuánto te pagan? ¿Cinco mil dólares más o menos? No, mil dólares. Dependiendo, mil doscientos. ¿Y de qué vives entonces? ¿O te mantiene tu papá todavía? No, yo vivo con mis papás. Más bien yo soy la que aporta mi casa. Yo prefiero vivir con mis papás a estar aparentando vivir en Miraflores en un alquiler. Pero ¿viajas como rica? Ah, trabajo para viajar, eso sí. Todos, todos ustedes. Trabajo para viajar. No como rica, pero tú viajas y ahí te acomodas, Magali, ahí te acomodas. No sé, yo no. Tienes amistades por Instagram y como que te dicen, ah, amiga, no pagas, ven a mi casa y ya está. Qué rico viajar así, ¿no? No, ¿por qué no nos presenta a sus amigas para que nos dé hotel gratis? Acá las chicas quieren viajar, las chicas solteras. Pero está bien. Oye.